Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, a ver los pibes si me ayudan con esto que dice. La Marta se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay. Y para vos, vuelve, la asesina, porque ella no para de bailar Arriba, arriba la masta Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito Y una vez más Se viene El pasito De la Martita Número 2 DJ Tadeo DJ Raulito Con fuerza muchachos Siga moviendo a la Marta Movete Martita A ver Los pibes si me ayudan Con esto ¿Qué dice? La Marta Se mueve para 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 Esta es la Marta Más loca que hay ¡Hueva! No para Y para vos Vuelve La asesina Porque ella No para de bailar Arriba 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 Ahora Ahora Se viene Se viene DJ Tadeo DJ Raulito ¡Viva! ¡Viva! ¡Buena que venda! ¡Viva! Bueno chicos, en Voces y en Off DJ Raonito Y en Bases y Remix DJ Tadeo Y para todos aquellos que les cortan el pisador No vamos a decir nada, simplemente ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima entrega! ¡Chao!